pues me permito, como bien decían, presentar esta charla, esta plática sobre redes comunitarias de monitoreo de agua. Bueno, el agua es un bien que está impregnado, así lo decimos nosotros, desde la creación misma, y prueba de ello es este fragmento que se rescata del Popol Vuh, de la nación maya, en la zona de Guatemala, y que dice así, no había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. ¿Y por qué comentamos y empezamos de esta forma? Porque el agua tiene una cosmovisión de nuestros pueblos originarios, en específico vamos a hablar Mesoamérica y Oaxaca, y creo que muchos de los que estamos aquí reunidos sabemos historias de cómo se creó el mundo, como por ejemplo la parte de Nayarí, la parte de los mayas, de los náhuatl, pues hablan, ¿no?, cómo a través del agua nacía la creación, pero también había diluvios que iban quitando, ¿no?, a generaciones de personas que no se portaban bien ante los dioses, ¿no? Un ejemplo en el estado de Oaxaca, los mixtecos, el pueblo de la lluvia, que tiene su origen en el río de los linajes, ¿no?, ahí en Apuala, y que viene a reflejar esta cosmovisión que es muy diferente a la que tenemos los que ya nos decimos, ¿no?, nacidos en una ciudad donde el agua ya tiene un valor mercantil y de uso meramente. Valga la redundancia, el agua es indispensable para la vida, es vida, decimos muchas veces, pero también hay dos criterios por apoderarse de ella, ¿no? Una, el acaparamiento, lo estamos viendo en los últimos años a través de empresas de producción o las famosas empresas que necesitan agua, como la minería, como la industria de los refrescos, etc. Y, pues, lamentablemente, los que tienen mayores recursos económicos, financieros, están acaparando. Y el otro es el beneficio a través de la escasez, que fue muy claro, y es muy claro, desde la política pública del presidente, habla de este neoliberalismo salvaje, este molino inclemente, ¿no?, que debilitó al estado en proveer un estado de bienestar, entre ellos el agua, y fue creando condiciones para que apareciera la iniciativa privada. También es una fuente de conflictos, el agua en términos ambientales es un caso muy, muy interesante de estudio, porque genera desigualdad hacia los más pobres, injusticia, ¿no?, hoy que se habla mucho de justicia ambiental, está ligada a esa injusticia por el acceso del agua. Y, pues, cuando íbamos en la primaria, a lo mejor nosotros nos enseñaron el ciclo hidrológico y que como ciclo hidrológico es la misma cantidad de agua, pero hoy tenemos dos grandes criterios que estudiar, que es la calidad y la cantidad. Por eso también, aunado a lo que platicaba anteriormente, el agua también ahora se le llama un ciclo hidrosocial, porque tiene que estar ligado a la realidad de quienes necesitan el agua, quienes explotan el agua, quienes consumen el agua. Luego, entonces, esta falta de calidad y cantidad de este recurso, pues nos lleva a un neoliberalismo, porque en las ciudades es muy claro, a lo mejor si tengo agua potable, abro la llave del grifo, pero no la puedo consumir, entonces tengo que ir inmediatamente a comprar garrafones de agua, con un precio, un precio elevado, y se hace bien agua ya en términos de una mercancía. También está asociado a un crecimiento poblacional, o sea, para poner un ejemplo, en 1950, la media que consumía un habitante en México estaba alrededor de los 50.000, 55.000 metros cúbicos al año. Hoy estamos hablando a 2022, 2023, de 36.000, ¿no? O sea, ha bajado demasiado. Hay estudios también de cómo ciertas zonas en el país, principalmente centro y norte del país, pues hay mucha inequidad en el acceso, y el claro ejemplo fue hace un par de años con la ciudad de Monterrey. Hay un estado débil, vuelvo a repetir, producto del neoliberalismo, y este estado débil al no poder proveer agua con calidad y cantidad, acceso, seguridad, que vamos a platicar también, pues crea una mala gestión y el estado pasa a ser secundario, ¿no? La famosa política de dejar hacer, dejar pasar. Y luego también tenemos un problema a nivel planetario, el agua es un recurso de especulación, y entonces, al ser un recurso de especulación, ya también tiene un componente como los hidrocarburos, en específico el petróleo, el litio, las tierras raras, y lo convierte en un elemento de seguridad nacional, o sea, soberanía. Y esto es muy interesante porque van a escuchar ya que a nivel planeta, ¿no? Ya hay mercados del agua, de transacciones de agua. Es muy interesante, yo platico mucho el caso de un estudio que aparece el año pasado en Los Millonarios del Agua, donde se habla ya que ciertas concesiones las tienen bancos, ¿no? Y aquí entra el pensamiento ¿por qué un banco tendría una concesión de agua, ¿no? Sabemos que los más ricos tienen concesiones, y luego hay un fallo estructural, jurídico, en la ley que todavía nos rige de la época de Salinas de Gortari, ¿no? La ley general de agua, que fomenta esta especulación y esta inequidad. Decíamos, es un asunto de seguridad nacional, hoy estamos en este problema, ¿no? De cómo asegurar en términos de política pública, al menos para consumo humano y para servicios de los ecosistemas. Eso debería ser el primer punto. Luego, entonces, decíamos que los cuatro grandes problemas en que se divide la inequidad del agua, pues está la cantidad, la calidad, que es lo que vamos a ir abordando, la distribución, porque si bien yo puedo decir en toda mi población del estado de Oaxaca, el 90, 95% de las casas habitación o de los hogares tienen acceso al agua, pues no es lo mismo que me llegue el agua una vez al mes o cada tres meses, ¿sí? Y el uso, porque está tipificado que el mayor consumidor de agua en el país es las actividades primarias, la agrícola y la ganadería. Ahora bien, es importante cuantificar cómo el bosque, aquí ya aparece el papel del bosque, que es la suma importancia que tenemos hoy para proveernos calidad y cantidad del recurso. Ahora, este recurso, decíamos, es claramente motivo de conflicto y está acechado también por sustancias que nosotros llamamos contaminantes. Un contaminante es una sustancia, un ente extraño que entra al cuerpo de agua y modifica ciertos parámetros que ya están estudiados a través de la ciencia básica, por ejemplo, la química, la bioquímica y afectan la salud pública, ¿no? Eso en términos muy humanos. También ya está claramente estudiado cómo el ser humano ha actuado en meter presión sobre estos recursos hídricos y cómo hoy ya se habla de guerras de agua y comentando, o sea, las guerras de agua van a llegar o están sucediendo en términos de invasiones, de guerras globales, pero también muy locales. O sea, podríamos hacer un filtrado, una encuesta así muy sencilla y muchas comunidades ya están peleando por este recurso hídrico. Bueno, luego entonces también entra que es un derecho de supervivencia. Recordemos que uno de los primeros derechos consagrados en las constituciones y en nuestra constitución de 1917 pues es el derecho a la vida. Poco a poco se fue introduciendo el derecho a un medio ambiente sano, que está consagrado en el artículo 4, ahorita lo veremos, pero es de supervivencia porque la gran pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuántos días puedo vivir sin agua potable? Entonces, es un derecho de supervivencia, no es una mercancía y esto lo saben claramente los pueblos milenarios, los pueblos de Mesoamérica desde hace muchos años. Por ejemplo, ellos asocian en ciertas culturas el hecho de que el agua pues tiene características divinas, características de cielo, características de tierra, por ejemplo, que la niebla es la respiración de los cerros, de los montes, que la lluvia se necesitan ciertos criterios asociados a esta sinergia que hay en todos los elementos naturales y entonces pues no es lo mismo como se concibe en esta cosmogonía sagrada el agua. No hay datos precisos de cuánta agua queda en términos de calidad, ahorita platicaremos un poquito acerca de la calidad porque pues se han hecho aproximaciones o ya con los avances científicos se puede hacer con sistemas de información geográfica, con la ayuda de datos de ingeniería, etc. pero no sabemos por eso decíamos anteriormente es un bien que tiende a especularse. Guerras por el agua pues lo estamos viendo ¿no? En California California es algo muy interesante por ejemplo el caso casi todo el estado es este desértico solamente una zona es rica en agua y es donde está concentrada la mayor cantidad de industria por ejemplo Silicon Bale la cuestión de la población también tenemos pérdida del sentido de proporción porque lamentablemente pues pensamos ¿no? y esto sucede en todos los problemas ambientales por lo general pues la gente me está diciendo que necesita tantos litros al día para consumir y entonces es más fácil ¿no? para el consumidor decir bueno necesito agua necesito agua necesito agua y satisfacer esa necesidad mete al municipio al estado a la misma federación en un problema que no se va a acabar ¿no? y eso tiene que irse modificando en el sentido de cambio de patrones de consumo lo que nos va a apoyar la educación ambiental el despertar de la conciencia y la sensibilidad para ser austeros en el uso del recurso ahora también hay un cambio y ya se está dando en varios países de generalmente para proveer esa agua pues se hacen grandes obras grandes presas y volvemos al mismo dilema ¿no? hago grandes obras para satisfacer una gran demanda de agua potable que puede ser para uso agrícola industrial o humano pero al final del día no estoy reutilizando aguas residuales ¿no? y finalmente pues volvemos al mismo término somos agua recordemos ¿no? lo que nos han dicho casi más del 70% de nuestro cuerpo es agua entonces somos agua y por tanto somos vida eso también es muy interesante ahora el agua es limitada ¿no? decíamos ¿por qué? por la calidad por la cantidad no en términos matemáticos ¿no? y está sujeto a un ciclo que va a depender del clima y entonces aquí ya empezamos otro problema asociado que es el cambio climático el cambio climático ha sucedido en toda la noción desde que el ser humano aparece ¿no? ahora simplemente la variabilidad climática es más intensa o sea es más rápida tenemos que adaptarnos más rápido a a fenómenos por ejemplo hidrometeorológicos que antes eran sucedían no sé una vez cada 10 años etcétera hoy no los suelos y aquí entra mucho las estrategias de degradación deforestación ¿no? y el bosque es bien conservado bien manejado nos va a ayudar a proveer cierta cantidad de agua no necesariamente para uso humano sino para los servicios ecosistémicos la orografía aquí vamos a ver cómo nace como tal una cuenca hidrográfica y las civilizaciones pues maximizaron esta disponibilidad del agua el caso de los mayas Jared Diamond en el colapso habla mucho de una de las hipótesis y otros arqueólogos antropólogos hablan de que probablemente muchas civilizaciones entre ellas las mayas que habían construido obras para captar agua pues hubo patrones climáticos ¿no? sequías extremas que hicieron que estos mayas desaparecieran ¿no? poblaciones enteras tuvieran que mudarse murieran etcétera y aparece también el término de cultura del agua porque yo como consumidor ¿no? si estoy en la ciudad pues tendría yo que pensar de dónde viene el agua y quiénes me están proveyendo de esa agua cosa que en las comunidades es un poco más interesante en el caso de la Sierra Juárez porque ustedes saben que aquí pues hay un cargo de servicios ¿no? o sea el cargo que se me da es un servicio y me permite a mí conocer el funcionamiento administrativo político cultural ambiental de la comunidad bueno llegamos a la parte jurídica decía yo el artículo 4 constitucional es muy interesante porque que en un primer momento da la noción de que todos tenemos derecho medio ambiente sano saludable etcétera pero a partir de 2012 empujado desde la cuestión internacional que en 2010 se reconoce el derecho al agua ¿no? de una forma planetaria pues México incorpora en ese año pues esta parte ¿no? de que toda persona tiene derecho a acceso a disposición y a saneamiento del agua entonces el agua cuando llega para consumo humano voy a poner ese ejemplo pues es ¿cómo se extrae? si es agua superficial es agua subterránea se tiene que usar agua de mar ¿no? como en algunos en algunos países ¿cómo se distribuye? debe haber una red de distribución ¿cómo llega a mi casa habitación? ¿cómo hago el uso de esa agua ¿no? para lavar trastes para el baño para consumir etcétera y ¿cómo la desecho? y luego ¿cómo se va a hacer el saneamiento de esa agua para incorporar a un cuerpo de agua de agua nacional o bien se va a reutilizar? pero además el artículo 4 dice que debe ser de forma suficiente en la política pública nacional no hay como límites de cuántos litros son los recomendables para un una persona mexicana de aquí pero la Organización Mundial de la Salud menciona que el rango está entre 50 y 100 litros por día ¿sí? acordémonos que somos alrededor de 8 mil millones de habitantes del planeta entonces debiésemos tener agua suficiente se tiene datos de la Conagua de que alrededor de 9 millones de mexicanos somos 126 127 no tienen acceso a agua debe ser salubre porque vamos a ver que también así como está asociado bosque y agua también está asociado agua y salud ¿no? el claro ejemplo pues era la situación en el COVID pues mucha gente decía bueno tú me estás pidiendo que yo me lave mis manos constantemente pero no tengo agua en los lavabos ¿no? en las escuelas etcétera debe ser aceptable ¿qué significa aceptable? que hay parámetros de calidad parámetros químicos físicos microbiológicos bacteriológicos etcétera que me permiten a mí tomar con seguridad el agua ¿no? hago esta pregunta ¿cuántos de ustedes abren la llave del grifo ¿no? de su lavabo de su patio y pueden tomar agua pues es muy raro ¿no? asequible significa y esto lo pongo también en términos de del costo para tener agua y aquí igual que en todos los problemas ambientales se ve claramente que una población vulnerable está asociada con la pobreza si yo no tengo agua por 15 días a menos que el estado o el municipio me provea gratuitamente de pipas para que yo llene mis tambos mis cubetas yo no voy a poder pagar una pipa que a lo mejor consume mi familia en un mes que esté tasada a lo mejor en un precio de mil pesos ¿sí? o sea es un precio extra al costo de vida de las personas más vulnerables también dice que este derecho ¿no? debe estar consagrado y reconocido por el estado por eso los primeros 28 artículos de nuestra constitución dicen reconoce los derechos objetivos del niño los derechos humanos no los da los reconoce porque ya están implícitos en el ser humano desde el momento de su nacimiento y por tanto debe haber dice acceso y uso equitativo sostenible sustentable y lo remata con algo muy bonito que en ambiental hablamos del principio de corresponsabilidad es decir debe haber participación de la ciudadana y esto es muy interesante porque luego entonces yo ciudadano yo habitante de una comunidad pues debo preocuparme por preguntar primero ¿no? ¿tengo agua suficiente? ¿tengo agua salubre? ¿es aceptable? ¿ese asequible? ¿no lo hay? ¿no? ¿qué está haciendo mi autoridad mi gobierno pero también ¿qué estoy haciendo yo? ¿no? es un principio de corresponsabilidad y en los últimos años a partir de de 2015 la la ONU aparece en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y el más importante que aplica para estos criterios de agua pues es el 6 que dice garantizar la disponibilidad de agua ¿no? ya hablamos de disponibilidad población vulnerable debe tener agua al menos de 50 a 100 dice la ONU de salud debe haber una gestión sostenible es decir que yo uso el agua se sanea y se regresa para recarga o para bien para otras actividades ¿por qué? porque la palabra sostenible sustentable me dice bueno el hoy tú estás usando recursos para cuestiones de supervivencia para cuestiones de crecimiento económico pero también hay generaciones que vienen atrás ¿sí? y el sanamiento para ti y esto es muy interesante porque aquellos que hemos estado enfermos por ejemplo de la panza pues muchas veces es por malas prácticas de higiene ¿no? en el agua o por tomar agua en mal estado sino el caso que siempre comento es la famosa venganza de Moctezuma que es un problema asociado a más al extranjero bueno entonces el agua cumple un ciclo ¿no? la extraigo la distribuyo la consumo la desecho pero empieza ahora una contaminación y debe haber un sanamiento y ese sanamiento pues en política pública pues los los que se dedican a esta parte pues se tienen muy elaborados plantas de tratamiento de agua residuales con costos de construcción operación y mantenimiento en México las descargas de esta agua ya residual le voy a llamar así pues es nula se estará recuperando alrededor del 3% tomando en cuenta que muchas plantas de tratamiento no están siendo funcionales y hay enfermedades por agua ¿no? y están en aumento el ejemplo se pensaba que el cólera al menos en Perú estaba ya controlada desde el siglo pasado en 1990 92 que hubo la última gran crisis del cólera en los últimos años ha habido brotes ¿no? la mala disposición por ejemplo ahorita nos está metiendo un problema en valles centrales en Oaxaca con el dengue y así otros problemas que pudiésemos ir ilustrando bueno entrando en materia este trabajo viene ayudarnos de la mano de una organización que es la USACH la Unión de Comunidades Zapotecas y Chinantecas de la Sierra Juárez y quisiera yo platicar porque de manera muy rápida ¿cómo nace la USACH? bueno como todo recurso el bosque pues también estaba concesionado o está concesionado en otras partes del planeta pero aquí en la Sierra Juárez se dio toda una lucha social entre los dueños del territorio los comuneros los habitantes y ellos declararon pues que debiesen ser quienes administraran sus recursos pero igual que pasó con con el famoso la famosa expropiación petrolera bueno cuando Cárdenas medita demasiado y dice bueno vamos a expropiar y vamos a indemnizar y todo el pueblo empieza a pagar ese costo en términos económicos que habla la historia viene un problema bueno ya tengo el recurso y ahora ¿qué hago con el recurso? necesito formación de cuadros necesito técnica y entonces pues la USACH y varias comunidades de la región empezaron pues a formar estos servicios técnicos y pues la USACH en el origen estaba formada por Capulalpan por Santiago Comaltepec Santiago Giacui y la Trinidad ¿ok? bueno para el caso del trabajo que vamos a comentar mucho del monitoreo comunitario participativo fue creación de Latinoamérica fíjense es muy interesante y ellos estaban preocupados en Latinoamérica llámese Bolivia Colombia Perú Chile Centroamérica por primero saber qué agua estaban consumiendo ¿sí? y otra porque vamos a ir viendo que hay que generar datos propios y hay un dilema en la ciencia nosotros pensamos que la ciencia nada más lo hacen los científicos los que han estudiado un posgrado ¿no? y muchas veces las comunidades vieron ¿no? empezaban a notar enfermedades en sus mismos habitantes y decían es que la minera está enfermando de leucemia a nuestros niños y las empresas por ejemplo en Perú en Chile decían no si yo hago monitoreos del agua cada mes y salen perfectos ¿no? se ha de estar enfermando por otra cosa y entonces pues las comunidades empezaron a desconfiar y a decir bueno necesito hacer mis propios estudios pero necesito aliados estratégicos como se le llama y uno de ellos es la academia y nosotros empezamos con una organización en Oaxaca el INSO a establecer una red de monitoreo en el río Atoyac porque para los que no saben el río Atoyac y el río Salado que están en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca y Santa Lucía y varios municipios ha sido motivo de mucha controversia incluso la sociedad civil a través de organizaciones interpusieron juicios de amparo alegando el artículo 4 para que el Estado a nivel federal estatal y municipal remedien esas cuencas todavía están en stand by y entonces esta organización pues dice bueno necesitamos hacer monitoreo por ahí hay experiencias de Global Water Watch ¿no? que es internacional que habla mucho de monitoreo participativo pero hasta ahí la Usachi que hace toda una labor con los bosques de planificación forestal manejo aprovechamiento conservación tiene la iniciativa y dice nos dice a nosotros aquí en la universidad ¿qué pasaría? hacemos monitoreo de fauna ¿no? con fototrampeo y todo lo que conlleva esos protocolos pero queremos explorar ¿no? qué está pasando con nuestros recursos hídricos ¿no? en verdad nuestro manejo forestal de las comunidades está afectando en cantidad y calidad los mantos acuíferos fíjense la pregunta ¿eh? o sea nace de la misma sociedad luego aunque no es tema de esta ponencia exploramos la parte de suelo ahí ya hay documentos para monitorear suelo en sitios ya de manejo forestal que ya fueron reforestados a 5, 10, 15, 20, 26 años y ¿no? sitios que son de conservación también en los últimos años pues estos monitoreos de los servicios que provee un bosque y ese es el gran dilema que luego me dicen pues tú no eres forestal y es cierto yo no soy forestal pero hay algo muy interesante en este tipo de trabajos que es trabajar en forma coordinada en forma de cooperación en equipos multidisciplinarios y en los últimos años se menciona mucho el monitoreo comunitario incluso ahora ya agregándole aire y captura de carbono en los planes de manejo forestal y en las certificaciones entonces nace de una iniciativa ¿no? una pregunta que tienen los dueños del territorio ahora el agua decíamos que está en un binomio claramente identificado con el bosque hay hasta ahora grandes grandes problemas por las altas tasas de forestación en muchas partes del planeta pérdida de cobertura forestal y por tanto impacto de recursos y pues se habla a nivel planetario de que 14 a 30 mil personas mueren diario fíjense mueren diario debido a enfermedades derivadas de la mala gestión del agua la contaminación luego entonces el bosque aparte de proveer un recurso llamado madera pues garantiza un abasto de agua a bajo costo porque no es lo mismo desalinizar el agua son costos muy muy caros tener una desalinizadora o sacar agua de pozos profundos que veremos más al rato ok ahora cuando hablamos de calidad mucha gente dice bueno y que es calidad bueno la calidad me permite a mi hacer un juicio de valor para determinar no si un agua va a satisfacer unas necesidades que yo tengo y esos y esos elementos del juicio de valor van a estar dados por parámetros y generalmente en México el 70% del agua que consumimos tanto para la agricultura para la industria para uso humano es agua superficial el otro 30% es agua subterránea hay alrededor se tiene tipificado de 650 53 si no mal recuerdo acuíferos ya por la con agua arriba de los 120 estarán bajo alta presión o sea que ya están contaminados están sobreexplotados y la tendencia ¿no? pues es sacar agua de de altas profundidades y eso mete otro problema los costos y lo que yo siempre platico el agua que se obtiene de profundidades de altas profundidades muchas veces tiene por ejemplo arsénico que es un contaminante natural en ese caso y que hay que quitar en la comarca lagunera es muy claro la con agua tiene una planta de para quitar arsénico en el agua que es propio de también pues necesito saber para qué se va a usar el agua y aquí entra el dilema ¿no? por ejemplo en el sanitario cuando yo le jalo la palanca esa agua es reutilizada o es agua natural ¿no? fíjense entonces también viene el dilema de para qué estoy usando esta agua y la calidad que le requiero ahora también debo definir en el monitoreo comunitario cómo se va a medir la calidad y si es participativo es decir que la ciudadanía la comunidad participe pues también ¿cómo los voy a hacer partícipes? ¿ok? bueno hay parámetros fisicoquímicos que son los que ya están muy estudiados desde el término de la química por ejemplo el pH la conductividad la dureza etcétera ya hay normatividad en nuestra legislación un ejemplo es la la norma oficial mexicana 127 hay normas mexicanas para métodos ¿no? para por ejemplo coliformes totales y fecales etcétera o sea hay un mundo para medir parámetros ¿sí? o sea ya está también ya sabemos los conceptos ¿no? de qué es una cuenca hidrográfica la importancia de la cuenca hidrográfica en el ciclo hidrosocial conocer ¿no? cómo cómo se dinamiza de forma natural y socioambiental esta cuenca hidrográfica porque el ejemplo que pongo acá o sea no es lo mismo quien está cuenca arriba quien cuenca abajo no son los mismos problemas en la provisión asequibilidad este seguridad hídrica ¿no? en diferentes partes de la cuenca si yo contamino en la parte alta pues lo va a tener muy mal quien viva en la parte baja ¿no? los cambios climáticos que platicábamos anteriormente etcétera entonces es muy importante aparte de los parámetros de laboratorio tener en cuenta el conocimiento del territorio esto también es muy interesante ¿no? y la cuenca hidrográfica pues tiene una importancia fundamental en términos biológicos físicos económicos y sociales ¿por qué? por ejemplo biológicos porque permite la vida ¿no? una infinidad de ecosistemas de seres vivos de suelos que permiten pues la vida como la conocemos físicos porque decíamos la orografía la altitud que está asociado también con la presión atmosférica etcétera económico porque al final del día pues una cuenca me va a permitir tener ciertos elementos para que la población primero pueda subsistir y después pueda comerciar con ciertos elementos ¿no? plantas animales etcétera y social porque decíamos pues está claramente el desarrollo ¿no? de la sociedad en su conjunto y su interrelación con los bienes naturales el manejo forestal también aparece acá porque sabemos que los recursos forestales deben aprovecharse sin descuidar sus interacciones que que son muy importantes siempre con las particularidades y la realidad por eso los sistemas de gestión hablan mucho de primero el diagnóstico ver mi realidad ¿no? dónde me estoy desarrollando después hacer juicios de valor en función de normatividad legislación buenas prácticas lo que las comunidades ya hacen que son usos y costumbres etcétera y después accionar entonces tengo el bosque ¿no? debo hacer actividades encaminadas a este aprovechamiento pero dentro de este aprovechamiento a la par debo garantizar su preservación ¿por qué? porque esto me va a permitir tener un rendimiento sostenible del agua para generaciones futuras ¿sí? ahora partimos de que las comunidades son dueñas de los bosques ellas mismas de forma tradicional y como todo en la vida a pruebas de errores del pasado de aciertos se va aprendiendo y eso es lo que nos viene a enseñar mucho la educación popular hoy ¿no? o sea que nadie enseña a nadie entonces nos vamos educando bajo esas experiencias por eso el papel de la universidad de la Universidad de la Sierra Juárez ha sido muy satisfactorio yo lo digo con mucha alegría porque nos ha permitido aprender de los dueños del territorio ¿no? o sea nosotros no 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 enseñamos nada más cómo usar un potenciómetro o cómo hacer las mediciones de PH sino tenemos que aprender de ellos que conocen su territorio que están observando de forma tangible si el agua huele mal si han disminuido los caudales etcétera y por tanto también entender el contexto de cada comunidad y ahí yo quiero hacer ejemplo que cada comunidad ¿no? tiene pues una cosmovisión muy interesante que uno cuando empieza a trabajar de la mano de 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 los pobladores pues se debe manejar con mucho respeto ¿no? bueno entonces tenemos una problemática decíamos Lausachi en 2017 2018 dice bueno y si monitoreamos agua y eso es algo muy interesante porque se ve un interés por saber la calidad y cantidad asociado a su manejo forestal en ese año no había antecedentes de trabajos en esa materia o sea vuelvo a repetir había trabajos artículos científicos experiencias comunitarias de actividades por ejemplo la minería y el monitoreo de agua cuestiones de agua residual etcétera y entonces es muy interesante esta premisa el manejo forestal comunitario con el agua y entonces después fue tan buena la experiencia que nos fuimos a suelo ahorita vamos a platicar que seguimos ahí trabajando y son experiencias comunitarias que van ayudando a la gobernanza porque se acuerdan que yo les comentaba bueno yo genero mis datos y aquí hay algo muy importante la información es un poder quien tiene información puede tomar decisión y si la comunidad tiene tiene información y está validada por aliados estratégicos como una universidad un centro de investigación pues que mejor porque ellos van a poder ir tomando decisión de su territorio y de su agua y luego pues el cambio climático que estamos sufriendo la variabilidad que les comentaba pues está marcando que este trinomio que es agua suelo y bosque está siendo afectado hay varias consideraciones para este trabajo primero atender el monitoreo de agua necesitamos saber cómo está la calidad de agua y en cantidad después aparece lo que nosotros llamamos monitoreo comunitario participativo porque platicando pues decíamos si yo vengo a monitorear el agua cada semana cada mes no me da el tiempo yo tengo actividades de docencia de investigación etcétera pero qué les parece si entre todos empezamos ustedes que viven acá en el territorio los técnicos comunitarios en un primer momento empiezan a tomar los datos a registrarlos la universidad va acompañándolos vamos haciendo después un sistema de 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 datos y también análisis ya de laboratorial mente propiedad dichos y después esa información pues se tiene que regresar a la comunidad a través de la información de las asambleas de la educación ambiental etcétera entonces algo es un ciclo muy interesante y por eso caemos en lo que les comentaba lo que llamamos ciencia ciudadana ciencia comunitaria que el actor que tiene los recursos que es dueño el comunero primero mi papel como investigador pues va a ser genero información ¿no? ahora te la tengo que trasladar de manera digerible ¿no? porque si yo le pongo a hablar pues el phc esto y matemáticamente y todo pues no va a tener los elementos necesarios para tomar decisiones entonces también es un reto de la academia y hay una estrecha vinculación con los comisariados porque recordemos que este trabajo va al territorio no va a nivel municipal con la provisión de agua potable meramente sino el agua en territorio y entonces los comisariados son actores que nos ayudan a entrar al territorio a conocer el territorio a irnos acompañando y en los cuales tenemos que retribuir los resultados ahora en las comunidades de la Sierra Juárez el órgano máximo de decisión es la asamblea y eso es muy importante entonces algo muy muy interesante es que cuando se tiene acceso cuando se va a presentar esta propuesta en 2017 2018 se tuvo que socializar a través con ayuda de la USACHI la entrada al territorio para explicarles por qué queríamos conocer sus puntos donde hay agua y hay comunidades que son muy celosas o sea que dicen yo no puedo dejar entrar a esos lugares a cualquier persona pero si tú me presentas qué vas a hacer y que los resultados van a estar y que me van a servir a mí para regular ciertas características adelante y entonces el proceso de monitoreo comunitario tiene dos componentes claramente definidos el sistema social y el sistema natural están interrelacionados aquí los separé pero están interrelacionados hay problemas ¿no? que en mayo pues no hay suficiente agua entonces ya están boceando que se va a racionar el agua que el ojo de agua tal ¿no? ya no tiene agua como antes como decían los abuelos y entonces hay un problema que la gente se está enfermando y lo asociamos al agua y entonces ante un problema aparece es el monitoreo que va a ayudar a medir a observar a cuantificar a validar ¿qué está pasando con esos recursos? voy a generar datos y esos datos se regresan para dar conocimientos en tiempo real a los tomadores de decisiones en este caso las comunidades y puedan controlar y tratar de solucionar los problemas entonces el objetivo que tuvimos en estos trabajos primero fue identificar qué parámetros eran más representativos de acuerdo a literatura les digo ya está normado y luego ver las relaciones bosque y agua y si estaban impactando el manejo forestal los sitios de conservación porque hay sitios de conservación y hay agua y si había alguna diferencia significativa nuestra área de estudio vuelvo a repetir es cuatro comunidades tres en la zona zapoteca y una en la zona chinanteca que es Santiago Comaltepec y estamos en la en la región hidrológica de la cuenca del Papaluapan se hicieron los la caracterización a través de los mapas y entonces pues se imaginarán que el equipo de la universidad pues no tenía conocimiento del territorio porque muchos de nosotros no somos de esas comunidades y entonces ¿quiénes son los que conocen el territorio? pues quienes nacieron viven trabajan conviven en esos en esos territorios teníamos que delimitar puntos de muestreo y los puntos de muestreo se colocan por así decirlo en función de varios criterios uno de ellos la seguridad o sea que yo para poder monitorear tenga la seguridad de que no voy a tener un accidente no me voy a resbalar que sea de fácil acceso que sea representativo y luego también pues con ayuda de los técnicos comunitarios de la USACHI del personal de la USACHI pues ver cómo estaban distribuidos si eran representativos daban bastante información etcétera y se decidió en un primer momento en 2017 2018 un periodo mensual de monitoreo ¿no? cada mes por 10 meses monitorear época de lluvias y secas actualmente ahorita el monitoreo está a 3 meses cada 3 meses y también en época de lluvias y secas en todo en 2 años ahorita platicaré un poquito y había cuestiones a considerar la extensión del territorio un caso ejemplar es Santiago Comaltepec el territorio es muy grande la Chinantla alta y baja y ahí para agua aproximadamente tardamos 2 días en traer muestras ¿no? y que ellos monitoreen los cuerpos de agua el número de cuerpos de agua de la comunidad ¿cuántos cuerpos de agua? porque ellos ya los conocen ¿no? y muchas veces también sirven de educación ambiental porque lo que se ha tratado de hacer es que bueno los niños a lo mejor no conocen ciertos cuerpos de agua pues que los conozcan que vayan y vean de dónde está saliendo el agua que no es nada más de un grifo de un tanque de almacenamiento porque en torno a esos mantos de agua hay leyendas hay sincretismo religioso espiritual etcétera y la importancia también del cuerpo de agua porque hay cuerpos de agua que son usados para consumo humano que llegan a la población y hay cuerpos de agua que son para los servicios del bosque ¿no? para mantener el bosque como lo conocemos en un segundo paso pues habría que definir equipos y parámetros para medir la cantidad y calidad ¿no? o sea necesitamos meternos a la teoría meternos ya al laboratorio y empezar a definir este parámetro es viable y con qué se puede medir y que se pueda validar y lo que nosotros llamamos en laboratorio ciertas técnicas ya montarlas en laboratorio o sea que no se pueden hacer en campo que no las puede tan fácilmente hacer el técnico comunitario o un ciudadano de ahí también viene la capacitación y aquí la capacitación no es de que nosotros nada más enseñábamos a los técnicos sino los técnicos también nos enseñábamos a nosotros y eso es un ganar ganar ¿no? siempre en términos de negociación y en este caso de creación de ciencia y de tecnología pues es ganar ganar porque yo estoy ayudando hay una reciprocidad del sentido de la investigación que es lo que pide ahora el gobierno y por eso el presidente es muy claro o sea un científico ¿no? no solamente está para dar clases para hacer papers y para hacer SNIC está para reciprocidad social eso es muy importante y todos debiésemos estar ya en esa sintonía después también fíjense ya tenemos parámetros fisico-químicos microbiológicos montados en laboratorio ya les explicamos a las comunidades el por qué el para qué el cómo cuánto cuánto va a costar etcétera y también la medición de cantidad y aquí hay una infinidad de teoría ¿no? cómo medir caudal en flujo permanente o en tanques de almacenamiento pero hay que adaptarla porque muchos por ejemplo en un trabajo que se terminó apenas en Hiacui había a petición del comisariado se incorporaron tres tanques de almacenamiento y esos tanques pues no teníamos como una válvula de muestreo para medir flujo entonces había que hacer ciertos ajustes a la técnica que ya viene en literatura para poder medir la cantidad de agua ¿no? y otro papel pues son los laboratorios de la universidad pues la labor de la universidad aparte de dar clases aparte de dar investigación aparte de hacer un acervo cultural pues es la vinculación transformar la realidad ¿no? con acompañamiento de cooperación de las comunidades y luego pues también tenemos el análisis de datos y resultados o sea se analizan los datos se platica muy de la mano de los técnicos de la gente de las comunidades del personal técnico de Ausachi pues para ir abordando ¿no? veremos hubo un caso ¿no? de por ejemplo en coliformes fecales aparece por ahí ahorita que muestro los puntos arroyo Cuache en Santiago Geacui que en dos monitoreos aparece coliformes fecales y entonces pues empieza ¿no? el tomador de decisiones es decir ¿por qué será? ¿será porque hay ganado cerca que está libre? pues si hay ganado libre hay que amarrarlo o hay que cercar la zona o será porque hay deforestación alrededor del manto acuífero entonces tenemos que reforestar etcétera o sea por eso decíamos que la información que genera una comunidad de inmediato ¿no? aparece esta palabra que hoy está muy de moda empoder a la comunidad o sea le da armas acuérdense la información es poder de decisión aquí tenemos los puntos que en un primer momento se definieron hoy ya hay más puntos ¿no? y se han ido modificando de acuerdo a las necesidades muchos de ellos son domésticos o sea para uso humano otros aunque aquí le pusimos sin uso pues son para cuestiones ecosistémicas ¿no? como tal y se definieron los parámetros fisico-químicos aquí muestro algunos los más representativos pues pH alcalinidad dureza oxígeno disuelto este en microbiológicos bacteriológicos pues la norma 041 que es de número más probable ya nos dice ¿no? o sea las pruebas presuntivas y confirmatorias para ver si hay coliformes fecales este ahí hay todo un mundo ¿no? porque pues todo 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 los coliformes es toda una gran familia y dentro de esa gran familia pues están los fecales que son los que generalmente provocan infecciones a veces muy fuertes al estómago y en el caso de los fisico-químicos pues el pH es fundamental ¿por qué? porque el pH un cambio del pH muy pequeño o sea los que a lo mejor saben un poquito saben que la escala va de 0 a 14 entonces el pH le da otro 7 y alguien dice pues el agua tenía un pH de 6, 9 ¿no? o de 7 y subió a 8, 5 pues fue nada más 1.5 es una escala logarítmica luego entonces un cambio de ese pH nada más una cifra se bota 10 veces es carrafal y nos va mostrando también el uso de parámetros fisico-químicos la interrelación ¿qué significa eso? que si tengo alta conductividad lo más seguro es que tengo muchos sólidos disueltos que conducen la electricidad pero que también son producto a lo mejor de que el bosque está deforestado y hay arrastre de minerales propios de la lluvia bueno aquí ya están ubicados los los puntos de muestreo con ayuda de las comunidades de los dueños del territorio de las cuatro comunidades no me voy a detener mucho aquí la visión acuérdense es de territorio entonces es conocer cómo están ¿no? se hizo también la georreferenciación se fue viendo la altitud ¿no? por por comunidad hay algo interesante por ejemplo aquí voy a meter un comentario Santiago que es una comunidad que abastece agua a natividad también a una de sus agencias a nivel municipal Madero ¿no? aparte de su propia población no así la Trinidad que es más de escorrentías o sea casi no hay agua con Maltepec que tiene muchísima agua la Chinantla Capulalpan de Méndez ¿no? donde dos de los puntos que todavía se siguen monitoreando ahorita están ayudando abastecer a la población ¿qué utilizamos? pues en un primer momento para las cuestiones de monitoreo participativo los kits los kits que son sensacionales porque se compran ¿no? ahí si necesitamos un recurso económico se compran los manejan los técnicos o el personal que vaya o quiera participar ¿no? y hay de 5 a 6 7 parámetros que se hacen en campo se toman muestras para otros parámetros ya de laboratorio en la universidad ¿no? que ya están les digo estandarizados y cantidad de agua pues se utiliza mucho los métodos a través de los famosos medidores de flujo y las cintas métricas porque hay que calcular en un primer momento las cintas métricas y empezamos ¿no? entonces hubo acompañamiento de los técnicos comunitarios de personal de ciudadanos incluso muchas veces nos ha acompañado el comisariado el consejo de vigilancia y aquí también quisiera yo recalcar el papel de la universidad porque nos ha permitido incorporar alumnos ¿no? otros profesores con otras visiones porque cuando uno estudia pues no nada más es la teoría tengo que interrelacionarme con la gente ¿no? del territorio desde el respeto el saludo cómo me voy a comunicar en una asamblea etcétera entonces aquí muestro algunas imágenes de cómo ha sido este monitoreo el monitoreo a través lo que se llama monitoreo biológico fíjense hacemos ahorita en cantidad hacemos parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos o microbiológicos pero queremos explorar el monitoreo a través de biológico que es a través de pequeños insectos que andan en el agua que está muy estudiado y los biólogos son muy buenos para esa identificación de insectos acuáticos ¿no? para ver presencia ausencia ¿no? eso queremos hacer nos han apoyado alumnos de varias carreras de biología ciencias ambientales este forestales ¿no? incluso muchos forestales me preguntan oiga profesor pero pues este si tiene que ver algo el monitoreo comunitario con mi papel como forestal porque pues están casados con el manejo forestal ¿no? y les digo pues claro que tiene que ver porque el bosque provee agua ¿no? bueno aquí tenemos cómo se ha determinado cantidad de de caudal ¿no? como como los técnicos de la universidad aquí está el compañero Romeo haciendo la medición ¿no? hay que meterse o sea algo interesante también es que tenemos que entrar pues no es nada más decir ah bueno a ver el técnico que tome la muestra pues nosotros tenemos que hacer el ejemplo entonces tenemos que entrar a tomar muestras ¿no? ha dado también como resultado tesis y ha sido muy bonito porque estas tesis pues se regresan a la comunidad independientemente que al alumno le sirve para sustentar pues se regresa a la comunidad como un acervo bibliográfico y que ellos pueden utilizar ¿sí? y se les se les hace esta entrega ha habido trabajo de laboratorio que es otra gran área de este proyecto porque a través de la norma 127 que ya regula límites máximos permisibles para agua para consumo humano microbiológicos y fisicoquímicos pues fue formación de recursos humanos fortalecimiento del conocimiento práctico porque no es lo mismo en una materia de laboratorio decir hoy vamos a preparar esta solución ¿no? a cuando ya la tengo que preparar y esa solución me va a servir para medir algo ¿no? en este caso dureza por ejemplo entonces el estudiante y nosotros vamos haciendo una sinergia y también vamos tratando ¿no? de que la gente de las comunidades o sea nuestro conocimiento hace a ellos de forma rápida y eficiente para la toma de decisiones vuelvo a repetir hicimos también un tipo semáforo ¿no? de acuerdo a los indicadores físico-químicos aquí lo muestro muy rápidamente para pH oxígeno disuelto el oxígeno disuelto está normado ya en ciertas concentraciones porque si no hubiera mucho oxígeno disuelto automáticamente pues la vida como la conocemos no estaría se estancaría y pasaría algo que yo creo que lo han visto la autruificación que son los famosos pantanos donde el agua se estanca y se ve verde ¿no? y tiene mal olor entonces es muy importante el oxígeno disuelto y fíjense por eso yo les decía que se van interrelacionando las variables por eso primero se hacen las pruebas en campo con los kits con los multiparamétricos con ayuda de los técnicos se hacen pruebas ya más detalladas un poco más complejas en técnica en laboratorio y se va monitoreando entonces hay un sistema de primera alerta que llamamos nosotros si uno de los parámetros salta o sea algo no nos gusta automáticamente tenemos que reunirnos con la comunidad y decir vale la pena entonces a lo mejor está contaminado por metales pesados por plaguicidas o por otro contaminante y que son pruebas más caras yo lo hago mucho con el ejemplo de la salud humana eso en los procesos de laboratorio se llama ¿no? precisión, exactitud y reproducibilidad xalala ¿ok? entonces eso es muy importante acá por eso les decía el papel de los sistemas de primera alerta el papel del monitoreo comunitario es fundamental aquí tenemos otros dureza sólidos disueltos en dureza pues hay altas concentraciones de dureza la normatividad dice que no debe de pasar las mil partes por millón aquí estaremos entre 300 400 partes por millón o sea esa es un agua muy dura el agua muy dura es muy característico porque cuando me lavo las manos pues queda como baboso necesito más agua para quitarme esa sensación aquí como no hay tanta industria pues no hay tanto problema en quitar esa dureza ¿no? o sea no hay todavía esa cuestión el agua es de muy buena calidad en estos sitios ¿no? de la Sierra Juárez hemos tenido otras experiencias no como monitoreo comunitario sino que llegan comunidades por ejemplo Istepeji Macuintianguis y que dicen queremos saber la calidad de nuestra agua hacemos los análisis y es una constante que casi todas las comunidades de la región tienen una buena calidad del agua ahora eso no exime de decir bueno tenemos una buena calidad ¿para qué hago monitoreo? no hay que prevenir acordémonos que la prevención el principio de prevención me permite a mí reducir costos ¿vale? costos no solamente materiales o económicos sino costos en tiempo etcétera bueno ¿qué resultados tuvimos? uno que la calidad en términos de los aspectos o parámetros físico-químicos son sensacionales o sea tuvimos la oportunidad de analizar más de ocho parámetros ¿no? con kits y laboratorio que hay una contaminación natural le llamamos así por los altos índices de dureza pero por la estructura del suelo y por dónde nace el agua porque muchos de los puntos son donde están naciendo el agua entonces es normal que haya sólidos disueltos y que se reflejen en dureza también pues que el recurso hídrico también se ve afectado por el clima en caudal ¿no? se ve claramente como a partir de abril mayo junio empieza a haber estos disminución de flujo aquí también hay que recordar los que son de comunidades en varias comunidades de pueblos originarios de México el 3 de mayo aparte de ser la fiesta de Santa Cruz es un es un punto donde se va mucho a pedir el agua ¿no? fíjense la riqueza que tiene México asociado al agua incluso hay gente que está en comunicación para pedir el agua las lluvias y para agradecer después esas lluvias etcétera entonces ya se ha tipificado pues que también la cuestión del clima afecta este punto ahora el bosque ¿no? nos ha ayudado ya con estos resultados a entender que hay una mayor tasa de infiltración o sea está ayudando a capturar agua purificarla y mantener la calidad de acuerdo a los parámetros se está tratando también de ligarlo a qué otras actividades aparte de manejo forestal hay o sea por ejemplo cómo disponen sus residuos sólidos si en un sitio controlado o no controlado porque eso puede generar filtraciones que lleven a un manto acuífero el uso de plaguicidas por ejemplo en cultivos u otras actividades como la minera que les comentaba anteriormente etcétera entonces decíamos disminuye casi el 50% de la cantidad de agua que hay y esto fue claro este año aunque nos faltan datos o sea para hablar de monitoreo necesitamos datos mínimo de 3 años o sea 3 años seguidos empezamos a ver tendencias incluso podemos hablar de modelado matemático ¿no? para ver comportamientos tipo el clima que hace mucho cambio climático y una premisa es que no es atribuible las actividades de manejo forestal ¿no? sea aprovechamiento conservación con la cantidad y calidad de agua es decir no está haciendo significativo el impacto ¿no? pero ¿qué tenemos que hacer? pues nos deja una gran tarea hay que implementar y mejorar estas metodologías o sea necesitamos que la gente de las comunidades sea un trabajo permanente y ahí entra uno de los grandes dilemas ¿cómo le vamos a hacer? necesitamos recursos económicos recursos humanos la universidad va a seguir aquí la comunidad va a seguir aquí pero ¿cómo alentar que siga ese trabajo colaborativo? entonces una de las premisas es eso necesitamos seguir monitoreando afortunadamente todo este trabajo surgió con apoyo financiero de la CONAVI a través de un proyecto donde la universidad y la USACHI y las comunidades se tuvo un recurso no solamente para manejo forestal y salvaguardas sino también para monitoreo de agua y después suelo este año la USACHI y la universidad de manera colaborativa se ingresó un proyecto al PNUD en un programa que se llama Programa de Pequeñas Donaciones y que está financiado al menos por estos dos años 2023-2024 entonces se empezó a rescatar esta parte porque 2017-2018-2019 se hizo monitoreo pero de ahí se interrumpió por obvias razones la cuestión financiera es a veces algo muy crítico y PPD viene a volver a reactivar lo que estamos haciendo en estas comunidades con apoyo pues de muchas personas no solamente los comuneros las autoridades personal de la universidad donde les digo hay forestales biólogos estudiantes sino también viene a reforzar el papel y esto lo quiero mencionar porque ya muchos de los proyectos lo tocan y creo que es muy interesante el papel de la mujer en el cuidado de los recursos naturales en este caso del recurso agua y entonces pues lo que se quiere hacer aparte del monitoreo de agua suelo que estamos platicando pues es también que las mujeres participen en los monitoreos ¿no? y cómo le vamos a hacer fíjense es un dilema muy interesante y que la comunidad también sepa que lo que se está generando tiene una finalidad de que ellos puedan decidir sobre su territorio ¿por qué? porque pues atrás ha quedado la visión de decir bueno el gobierno lo tiene que hacer la CONAGUA y la ley general de aguas dice debe haber monitoreo comunitario y la CONAGUA tiene laboratorios para hacerlo ¿no? hacer de todos los acuíferos imagínense son 653 acuíferos nada más cuencas hay más ¿le da tiempo a la CONAGUA? no le da tiempo el ciudadano lo puede hacer si lo puede hacer con este trabajo colaborativo de la academia ¿no? organización social e iniciativa propia y puede generar información que él está seguro de validar entonces este proyecto va en ese tema y también tenemos el papel de transferencia de la tecnología ¿no? o sea por eso decían al momento de hacer esta presentación ha sido muy agradable como la universidad en este caso la Sierra Juárez ha entrado a este sistema de paquetes tecnológicos hoy ya con colaboración del doctor Faustino que tiene el paquete tecnológico de la construcción de hornos de carbón de media naranja estamos iniciando en una comunidad de Analco perdón en Avejones pero ahí está ¿no? o sea los invitamos ¿no? tenemos estos paquetes tecnológicos este si no pudiesen optar o no quisiesen optar por estos paquetes tecnológicos pues hay varios proyectos pago por servicios ambientales el mismo PPD u otra iniciativa el chiste es de que los actores los dueños del territorio empiecen a transformar la red porque nadie va a transformar su realidad si no son ustedes ese es un principio base entonces los invitamos y aparte pues es bonito porque nos dan la oportunidad de conocer otras formas de organización aprendemos de ustedes eso es algo también encantador de estos proyectos y ya para ir terminando pues yo quisiera agradecer ¿no? porque pues yo soy la voz ahorita que está presentando este trabajo pero agradecer pues a las autoridades comunales a los técnicos comunitarios al personal de la USACHI a todos los que nos han dado la apertura en las asambleas han confiado en el equipo de trabajo al personal de la universidad que ha estado en campo a Eric Piridiana Romeo a Loida ¿no? en el área del laboratorio que ha ayudado a montar las técnicas a capacitar a los alumnos a tesistas que hoy pues están ya muchos egresados trabajando en áreas a lo mejor diferentes pero que ha confluido este trabajo multidisciplinario porque ha habido estudiantes con varias visiones ¿no? les decía en la universidad ofertamos ingeniería forestal biología ciencias ambientales entonces es enriquecedor como la visión nos ayuda ante un problema que es monitorear agua ¿no? y a todos ¿no? los que pues no me da el tiempo a mí para agradecer a la misma con la for por el espacio para que más gente se vaya motivando este pero que nos han ayudado en este trabajo es un trabajo permanente en el tiempo tal vez no esté yo después pero tiene que seguir con las comunidades porque el agua vuelvo a repetir es vida bueno pues me me dio mucho gusto haber compartido con ustedes este trabajo del monitoreo comunitario que se ha hecho no sé creo que si estamos a tiempo si hay algún comentario alguna pregunta para poder ahondar me gustaría también porque pues bueno fui lo más breve no hay muchísimo de qué platicar en función de este trabajo pero para que vayamos ahí participando no sé si hay alguna pregunta algún comentario muchas gracias hay varios comentarios donde lo felicitan por su presentación también hay una pregunta dice si se ha trabajado con ciencia ciudadana y aplicaciones de celular para recuperación y análisis de datos ah bueno eso me faltó comentar qué bueno que lo dicen por eso me encanta tener público porque luego me recuerdan muchas cosas miren en ese proyecto de PPD pues uno es el monitoreo de agua suelo y fauna que ahí estamos trabajando es muy operativo pero aquí mismo en la universidad otro profesor del área de informática viendo la necesidad de les decía nosotros ya tenemos nuestros machotes de registro para que el ciudadano el comunero el técnico vaya llenando los datos y hacemos lo clásico bases de datos en Excel y empezamos a hacer la depuración validación y la toma de decisión pero este profesor Juan Gabriel el maestro Juan Gabriel con chicos también de informática va a crear o está creando ya aplicaciones apps que pueda llevar una persona en su teléfono que no necesariamente tenga conectividad de internet para empezar a vaciar los datos de monitoreo de agua y suelo y pueda estar ya en una base y referenciada a límites máximos permisibles o sea los topes que tenemos y sea más fácil para nosotros y para la comunidad o sea que quede en la comunidad entonces ya se está explorando esa parte qué buena pregunta aquí agradezco mucho porque volvemos a decir si no trabajamos en equipo no vamos a solucionar los problemas y en cuestiones ambientales es muy claro voy a meter este comercial Guterres el de la ONU el que preside la ONU hace 15-20 días dice estamos pasando de calentamiento global a una época de ebullición global ¿qué significa eso? pues que esto se está poniendo peor el calentamiento global o sea va a haber ser más calor y entonces él dice o cooperamos todos o desaparecemos como especie aparte de las especies que están desapareciendo entonces necesitamos cooperar aquí no ya en tono de chascarrillo luego digo luego nos echamos carrilla entre todos los que estudiamos ¿no? es que los forestales son así es que los ambientales son así es que los no, no, no todos tenemos que trabajar juntos ¿no? hacer equipos multidisciplinarios ¿no? gracias también nos comentan aquí si ustedes tienen acceso a análisis de calidad de agua tenemos acceso a análisis de calidad de agua a ver quiero entender para una comunidad que lo necesite de forma así muy puntual o bien para digamos datos que necesitamos de la Conagua y que la Conagua a lo mejor ya hizo ciertos análisis los dos son accesibles o sea la Conagua pues es información que se pide ¿no? a través de la comunidad o a través de la institución pues es un ente público recordemos el término de servidor público entonces pues se le tiene que hacer una petición por escrito y ya ¿no? o por acceso a la información el caso de comunidades que quieran o poblaciones no necesariamente forestales o del ámbito municipal que quieran calidad de agua pues se pueden acercar a la universidad aquí yo hago mucho la recomendación porque por la distancia a veces las muestras se tienen que conservar entonces sería mejor buscar como mapear en su zona si hay una universidad que pueda ofertar esos servicios y digo no es lo mismo mandar de Baja California una muestra de agua a la Sierra Juárez ¿no? va a ser muy costoso si podemos dar capacitaciones en términos de sistemas de primera alerta y todo lo que platicamos pero sería mejor con un actor ya más local ¿no? pero de que podemos hacer el análisis de calidad podemos hacer ahí pues les digo nos hemos asociado varios profesores para ir respondiendo a esta necesidad ahora ambientalmente hay dos grandes problemas que estamos viendo en las comunidades agua todo el ciclo o sea la provisión de agua y el saneamiento y residuos sólidos la basura esos son los dos grandes problemas ambientales que estamos viendo asociados a cambio climático también ¿no? bueno no sé si pude responder su pregunta ¿no? gracias también nos preguntan que ¿cuáles fueron los principales retos para la ejecución del proyecto? ah pues muchísimos ¿no? bueno uno de los primeros es cómo entrar a hablar con los comuneros ¿no? ahí nos ha ayudado muchísimo la Usachi pero voy a poner un ejemplo voy a meter otro comercial este la semana que viene vamos ya a empezar a entrar y aquí qué bueno que está el doctor Filemón Analco una chica de biología este Arlet se llama que es de Analco pues vino y me dijo oiga profesor fíjese que yo quiero hacer monitoreo de agua y pues uno de los primeros retos y que lo vivimos acá y que nos ayudó la Usachi con personal técnico es pues la conexión con los bienes comunales ¿no? y primero que les interese o sea que ellos vean la utilidad de hacer monitoreo de hacer sinergia y de trabajar en conjunto entonces lo primero es cómo cómo presentarnos ¿no? porque debe haber un protocolo de respeto de qué es lo que vamos a hacer con la información quién va a entrar al territorio cómo se van a ir dando informes para qué les van a servir esos informes si es necesario porque todo se somete a asamblea que nosotros vayamos en un punto de la asamblea pues a socializar a platicar qué es lo que queremos hacer y después cuando ya se tengan resultados si hay dudas que también nosotros podamos si así lo desean asistir a un punto de la asamblea y que nos pregunten que nos cuestionen porque somos de la idea de que la ciencia ciudadana la ciencia comunitaria debe partir de las preguntas ¿no? de las preguntas que hace la gente entonces ese es un primer reto el segundo reto es la formación de recursos humanos en comunidades pues a lo mejor si está el técnico comunitario pero tiene muchas cosas que hacer y entonces los ciudadanos a veces dicen bueno pues es que tengo otras cosas que hacer el papel de la mujer por eso yo decía es que yo tengo hijos o tengo que ver la casa o tengo que trabajar y aparte de atender a mis hijos etcétera y entonces cómo incentivarlos no necesariamente económicamente decirles te voy a pagar un jornal sino cómo incentivarlos de que ellos van a ser protagonistas van a ser cuidadores del agua custodios del agua y que esos resultados van a servir para el desarrollo de su comunidad ¿no? es el papel de la comunidad en términos de la universidad pues los estudiantes porque los estudiantes tienen una carga académica igual que nosotros pero cómo hacer que los estudiantes primero captar o sea que vean la utilidad de su investigación y en segunda que sean perseverantes ¿no? porque cuando uno va a las comunidades y le pregunta a los más más viejos a las personas adultas le dice oiga ¿por qué cree que haya tantos problemas ya en la sociedad? y a mí me ha sorprendido que lo que dicen es la falta de respeto la falta a la palabra ¿no? entonces tenemos que educar a nuestros estudiantes y ha sido un papel que ahí ha ayudado mucho promoción de desarrollo vinculación de decirle bueno tú quieres entrar a trabajar con comunidades independientemente de la parte técnica y operativa hay una parte de responsabilidad o sea tu compromiso ante la comunidad porque eres un actor un actor social y entonces te tienes que conducir igual que el investigador ¿no? con ética con responsabilidad eso es algo muy interesante otro punto pues es la parte este financiera porque les decía pues se tiene que conseguir reactivos se tienen que conseguir los kits entonces pues ahí se va haciendo sinergia entre la comunidad que tiene recursos propios a veces el comisariado dice bueno yo tengo recursos propios la cuestión de la logística ¿no? que nos ayudan mucho con la cuestión del transporte de la alimentación y a veces talleres ¿no? nos han pedido talleres de educación ambiental de decirnos bueno lo que tú has monitoreado o han monitoreado de agua y suelo queremos que lo conozcan los niños de primaria los niños de secundaria los de bachillerato ¿no? porque ellos a lo mejor si van a migrar pero algunos se van a quedar acá y van a hacer cargos y todo eso entonces ha sido un reto en esta parte de formación de recursos humanos también otro reto así no me voy a tardar demasiado ha sido cómo comunicar la información la divulgación de los resultados ¿no? porque les decía no es lo mismo pues hablar entre pares ¿no? que en la comunidad científica siempre hablamos de pares yo aquí me puedo extender sobre absorción la función del pH la dureza los metales pesados etcétera y nos entendemos pero con la comunidad pues no les puedo hablar así porque en primera van a decir pues está loco ¿no? o sea está hablando en chino entonces no me interesa entonces cómo hacerle para que ese mensaje de divulgación llegue a los actores que les interesan entonces es cambiar tu chip por eso yo siempre digo un lema de Berna Shaw ¿no? Berna Shaw dice pues habría que tener una universidad y estudiarla que me ayude a desaprender lo aprendido en una universidad ¿por qué? porque muchas veces pues nosotros diría el presidente nos creemos una élite científica ¿no? y eso debe acabar por eso ese es uno de los mayores retos ¿no? la lucha de cómo transmitir el conocimiento de forma eficiente de forma veraz de forma que ayude a las comunidades a tomar decisiones esos creo que serían los grandes retos ¿no? hay más hay más pero pues bajo la marcha va uno aprendiendo y va uno innovando ¿no? tenemos otra pregunta más dice si se encuentran vinculados con Global Water Watch cuando se comenzó con el INSO ahí sí se hizo con Global Water Watch porque ellos manejan mucho el kit Lamott ¿no? Lamott a diferencia de Hanna es un poco más caro el kit como tal y este pues nosotros lo que queremos o sea no nos negamos algún algún día regresar o incorporarnos a Global Water Watch que es internacional pero lo que queremos primero es como ir estableciendo esta sinergia en las comunidades ¿no? que vean la importancia de monitorear agua, suelo biodiversidad en este caso más agua y crear con ayuda de los informáticos de estas aplicaciones porque yo soy más de la idea de que tenemos que virar también a tener nuestra propia tecnología uno de los lemas de mi alma mater el tecnológico es tecnología propia e independencia ¿no? o sea si yo no creo tecnología por eso les digo que esto de paquetes tecnológicos me parece sensacional que lo esté fomentando la CONAFOR va a ser que las comunidades pues no tengan que depender porque a veces hay mucho malinchismo todavía ¿no? de decir ah bueno si no es la UNAM si no es el POLI pues será su universidad en la Sierra Juárez pero pues quién sabe si hagas bien los estudios entonces hay que enseñarles que ellos están haciendo ciencia y que valen ¿no? y que estamos siendo independientes y que mi ciencia ciudadana me está ayudando entonces no es que no queramos a Global Water Watch eso quiero dejarlo en claro pero que sí podemos aspirar a tener nuestra propia base de datos nuestra propia tecnología tipo si vieron con la pandemia pues las vacunas patria ¿no? digo eso en un estado neoliberal como como los últimos 30 años es un una labor titánica ¿por qué? porque crear tu propia ciencia tu propia tecnología requiere mucha innovación mucho esfuerzo mucho amor al arte ¿no? entonces pues algún día a lo mejor lo lograremos a lo mejor igual nos invitan a escenarios internacionales ¿no? igual y ahí ya también podríamos complementar con Global Water ¿hay una última pregunta? ya para cerrar sí sí ya adelante entonces dice ¿ustedes generan sus propios datos para análisis con las SIGS? bueno ahí pues nos ayudan bases de datos ¿no? o sea el sistema de información geográfica nos ayudan ya cartas que están dadas ¿no? lamentablemente también en SIG hay esta parte de que hay software libre software no libre que hay que comprar a veces cartas y aquí los estudiantes y los profesores pues ahí hemos buscado ¿no? de que fuera más eficiente pero muchos de los mapas pues son creados ¿no? por los universitarios por eso les digo o sea hay que buscar formas de salir de decir ah bueno es que es muy costoso utilizar sistemas de información geográfica ha habido apertura ¿no? por parte de varios investigadores en apoyar a los estudiantes para hacer la cartografía y también de las comunidades y también los servicios técnicos de cada comunidad también ha ayudado muchísimo ¿no? ahora yo digo rematando esto con la pregunta yo haría mucha invitación ¿no? de que se acerquen a la Universidad de la Sierra Juárez es su casa es una casa que es de todos porque en primera es un ente público y como ente público vive de los impuestos de todos ¿no? ¿sí? eso quiero que quede claro y entonces es una casa y al ser una casa pues son bienvenidos todos y pues aquí estamos para ayudarlos colaborar trabajar juntos ¿no? entonces no sé si respondí la la inquietud que tenía ¿no? bueno quiero agradecer la participación del maestro Oscar Francisco Mijango Ricardes por este proyecto por este trabajo por este evento que hoy presentó por lo mismo una felicitación por este gran trabajo en comunidades forestales de Oaxaca en especial en la unión de comunidades zapotecas chinantecas que también me ha tocado conocer y trabajar por ahí y sin duda comentar pues que es un tema importante que tenemos que abordar dentro de todo lo que es el monitoreo forestal en las comunidades este creo que en especial las comunidades de Usacha han tenido esa preocupación y desde y creo que ha habido esa pues esa esa buena interacción entre la universidad de la Sierra Juárez entre las comunidades de la Usacha y por otro lado con los servicios técnicos que creo que lo mencionó muy bien el maestro Oscar bueno quiero reconocer la participación y muy especial del comisariado del ejido Capilla en Chiapas creo que eso demuestra y muestra el interés de conocer este tema entonces este maestro Oscar este tema que usted acaba de presentar pues fue presentado a nivel nacional y tenemos bastantes personas conectadas en todo el país y seguramente están interesados en en trabajar con estos temas entonces bueno ese también es el objetivo sabemos que este este tema es un paquete tecnológico que la CONAFOR ofrece y ojalá en el futuro pudiéramos pues este estar apoyando a algunos ejidos y comunidades con la asesoría de ustedes maestro Oscar respecto a lo que usted comentaba de la ciencia comunitaria del trabajo en equipo de los equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios yo creo que es un tema que definitivamente tenemos que reconocer y aceptar que tenemos que trabajar en equipo comentó también por allí el tema de San Juan Evangelista Sanaco es este hay algunos antecedentes ya de monitoreo de interés hay un monitoreo comunitario que se realiza en áreas de de conservación pero comentar que pues estas áreas de conservación también están muy cercanas a las áreas de corta y a una carretera federal que atraviesa el bosque en este en esta comunidad y pues el territorio es muy pequeño sin embargo creo que hay un alto interés en en el tema del abastecimiento de agua sobre todo porque estas áreas son de abastecimiento comunitario sin embargo también hay muchos riesgos ¿no? por ejemplo por el tema de la carretera federal pues hay contaminación por aceites por basura etcétera entonces requiere definitivamente hacer un monitoreo y bueno pues finalmente agradecerle a todos la participación tuvimos una conexión de más de 100 personas en específico 108 personas que estuvieron conectadas y que seguramente pues traen muy interés importante en este tema de del monitoreo de redes comunitarias de agua este muchas gracias maestro Oscar y pues estaremos este al pendiente y dándole seguimiento a esto si gracias gracias a todos por pues por su participación ojalá este como dicen más comodades se interesen digo la universidad está para ayudarlos pero principalmente que cada uno haga una sensibilidad un despertar de conciencia sobre recurso agua que que empiece a visualizar que estoy haciendo con recurso agua y empezar a hacer pequeñas acciones desde mi casa desde mi escuela desde mi trabajo para cuidar el agua acordémonos que no somos custodios de los recursos no somos dueños de los recursos entonces pues muchas gracias fue para mí un placer estar con ustedes Comisión Nacional Forestal Gobierno de México para cuidar